Y es con 43, congresista de la República está ahora con nosotros, es Roy Ventura. Él es expresidente y miembro titular de la Comisión de Transporte del Congreso de Fuerza Popular, Región Paz. Señor, bienvenido. ¿Cómo está María Jesús? Evidentemente queríamos hablar del transporte que lo vamos a hacer. Sin embargo, empezaremos con lo último, ¿no es cierto? Con lo más reciente. Junta de portavoces convocada ayer por el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, luego del planteamiento del presidente de la República, ¿Qué trata de esta cuestión de confianza para el día miércoles por las reformas política y judicial vía referéndum? Mire, la Junta de Portavoces está sesionando ahorita. La Comisión de Constitución está trabajando. Me parece extraño que no esté el presidente de la Comisión de Justicia, pero que también la semana pasada la Junta de Portavoces, por unanimidad, quiere decir los representantes de las distintas bancadas, aprobaron un cronograma de actividades y se pusieron un plazo para que en el mes de octubre se puedan finiquitar los cuatro proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo. ¿Se refiere a los dictámenes? Los dictámenes y así también poner en votación en el pleno. Pero el día de ayer, pues extrañamente, el presidente de la República sale con estas propuestas de que primero convoca sesión. Nosotros estamos, el presidente del Congreso ha declarado que estamos en sesión permanente. O sea, estamos prácticamente con orden de inamovilidad. Yo se lo decía. Entonces, no había necesidad de sacar un decreto supremo. Bueno, entiendo que el presidente, la desesperación del día de ayer de bajar un poco las encuestas ha hecho de que pueda salir. O que en otro programa de televisión hablaban de su partido político como es que estaba confabulando para un posible flauble electoral. De todo lo que anuncia el presidente Vizcarra, pareciera desprenderse esta intención de sintonizar con lo que la gente pide. Él señala que esta no es una reforma del Ejecutivo, sino que es una reforma que el pueblo pide, que el pueblo exige. Habría este atisbo de obstruccionismo para muchos por parte de su grupo político. 40 días, ¿no es cierto?, tienen este planteamiento de reformas, estos proyectos del Ejecutivo y no se tiene el dictamen. Pero ojo, que ya desde la semana pasada el presidente sabía que el día de hoy la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución está debatiendo ya un dictamen. Y recién, mira, cuánto ha pasado, casi ya más de una hora y recién se están poniendo de acuerdo en un inciso. De la forma de elección de los integrantes del CNM. Que sea por concurso público. Así es, concurso. ¿Y quiénes los eligen? Así es. Y cuando también el señor congresista Quintanilla planteó que el Congreso decida quién es el representante de la OMP y de la RENIEC. Esa propuesta de ellos que se ha cogido, ese considerando en la propuesta del preditame. Rosa Bartra, diversos congresistas de la República, algunos analistas han señalado que los proyectos no estaban bien diseñados. Que habían una serie de falencias y esto. Pero por otro lado se ve cierta demora. ¿Hay obstruccionismo o no es un jujimorismo para echar a andar estas propuestas de reforma política y judicial? No digamos por puertas separadas, porque el presidente decía aquí hay una urgencia en todo. En los cuatro puntos por igual. De ninguna manera hay un obstruccionismo. Lo que queremos es hacer las cosas correctas y cumpliendo con los cronogramas aprobados en junta de portavoces. Lo que debemos dejar en claro es que también que una reforma constitucional, modificar un artículo de la Constitución, amerita también analizar que no pueda chocar con otros artículos. Y eso es lo que está haciendo el Congreso de la República. Es un trabajo muy delicado que más de 12 horas está trabajando con los asesores de la Comisión de Constitución. ¿Me permite asesinar una sola vez los días miércoles? Ahora se ha pasado a asesinar dos veces en la Comisión. Dos veces a la semana. A la semana. Y están también en cualquier momento convocando a sesión extraordinaria. Bueno, ustedes están en sesión permanente. Nosotros estamos en sesión permanente. ¿Y les ha dicho el presidente del Congreso? Eso es lo que dijo el día jueves pasado. Ha declarado que está el Congreso en sesión permanente. O sea, en cualquier momento puede sesionar. No había necesidad de convocar por el presidente de la República para el día de hoy. Ya, pero congresista Ventura, lo que pareciera es que ha tenido que llegarse a la presión. Es como que yo te pido, acelérame, acelera el carro para poder recién ver un poco de celeridad, ¿no es cierto?, en el debate de estas propuestas del Ejecutivo. ¿Qué opinan en realidad en Fuerza Popular? ¿Qué va a pasar el día miércoles? Se presenta el Premier, como manda la Constitución, a plantear esta cuestión de confianza a las reformas. Analicemos los posibles escenarios. Ahora, ¿qué es lo que querrá el presidente de la República o el presidente del Congreso del Consejo de Ministros? Que el día miércoles se le aprobemos los cuatro proyectos que saltemos... Ustedes mandan. No, pero ¿qué es lo que quiere? Si lo podemos hacer el día miércoles, ¿cómo vamos a aprobar cuatro proyectos en un solo día? Y si lo que quiere es plantear cuestión de confianza, ¿tiene usted la confianza? Siga haciendo su trabajo desde cada ministerio. Y viendo el trabajo de los ministerios, vemos que ni siquiera al día de hoy, por tal transparencia, ni siquiera llegan al 50% de ejecución presupuestal. Y eso es lo que quieren tapar. Ya, congresista, si Fuerza Popular, ¿no es cierto?, casi la voz cantante en el Congreso de la República, porque ser la bancada numeraria que conocemos, decide o a través de los votos señalaría que es improcedente, querría decir que la cuestión de confianza es negada. ¿Puede el presidente Vizcarra disolver el Congreso? Está en todo su derecho de disolver el Congreso de la República. Si queremos un presidente autoritario, si queremos un presidente dictador, ya lo hubiese hecho. Pero entendemos que nosotros estamos trabajando en base al reglamento del Congreso, en base a la Constitución. Ya, el primero ha dicho esta mañana que sería lo último que se espera. Y ustedes, según el reglamento del Congreso, me parece que tienen 30 días hábiles, ¿no es cierto?, para el tema de las personas. Según el reglamento del Congreso, proyecto de ley que ingresa a una comisión, tiene 30 días hábiles para pronunciarse. Pero lo que se está haciendo es acortar y aprobar el cronograma que se ha aprobado en junta de portavoces. Y estamos cumpliendo ese cronograma. Y en ese cronograma que se ha aprobado en portavoces, al cual consideran muchos, 40 días, hace mucho tiempo, ¿qué señala? Que todos tienen un plazo. Estamos dentro del plazo para aprobar la reforma del CNM. Y ahí viene la reforma del... La bicameralidad ya está, pre-dictamen. Ya está con pre-dictamen. CNM ya está debatiendo ese dictamen. La relación de cuadrecitas, creo que eso no toma ni dos días. Pero no lo quieren ver muy rápido, ¿o sí? No, mira, eso no te tomará ni dos días la relación de congresistas. En el tema del financiamiento de partidos políticos también es un tema muy amplio. Si van a participar o no, empresas internacionales que puedan hacer sus aportes, si todo va a ser a través de un sistema bancarizado, si van a querer... El subsidio del Estado, bueno, en ese caso es más que nada el financiamiento privado, ¿no es cierto? Para evitar lo que ya conocemos. Sin embargo, el tema de la reelección de congresistas, ¿no se ha visto? Bueno, es por eso que te decía. Eso lo verán en dos días. Particularmente, yo estoy a favor de que no puedan reelegirse. Vemos una reelección... Pasco, ¿no? Pasco es no reeleccionista. Y siempre pues hemos tenido esa intención de poder dar oportunidades a otras autoridades. ¿Qué es en su bancada? Bueno, usted tendrá que decirnos algo, porque usted forma parte de Fuerza Popular, congresista Ventura, Roy Ventura. ¿Qué va a pasar el miércoles? Bueno, el día miércoles vamos a escuchar cuál es el planteamiento del presidente del Consejo de Ministros a título personal. Yo le daría la confianza y que sigan los ministros trabajando. Pero ¿cuál es el ánimo de la bancada? ¿Qué señalan sus corregionarios? ¿Qué le ha dicho la dirección? ¿Qué le ha dicho la dirección? ¿Cuándo lo debaten al interior de la bancada? Nosotros todos los días martes tenemos una sesión de bancada y democráticamente tomamos una decisión. No es que se nos quiera imponer. ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? Bueno, entiendo, y te hablo a título personal, que podamos darle la confianza y que vayan los ministros a seguir trabajando. No llegan ni al 50% de ejecución presupuestaria. ¿Se oponen ustedes al referéndum congresista en el que la gente decida sobre estas cuatro propuestas de cambio, tanto en lo político, en el tema judicial, la no reelección de congresistas, el financiamiento de los partidos políticos? ¿Se oponen al referéndum? No, de ninguna manera nos oponemos al referéndum. Lo que sí queremos hacer, las cosas bien claras. Porque no vaya a ser que podamos aprobar una norma que no tiene sentido para la otra, como lo ha presentado el presidente de la República, sus proyectos de ley, que uno no concreta con el otro. Y no queremos, pues, hacer el hazme reír a nivel nacional e internacional de aprobar normas que no tienen sentido. Claro, ahora, se ha señalado, y el presidente ha instado, ¿no es cierto?, en este mensaje a la nación a aprobar las reformas, a aprobar las reformas que plantea el Ejecutivo. Hay quienes le han dicho, por ejemplo, Milagro Salazar, Lourdes Alcorta, que hay que tranquilizarse en este tema, ¿no? En aras de la democracia que no se puede correr en un tema en el que, ¿cómo funciona ya el desarrollo de las reformas? A nivel constitucional, ¿tendría que procederse a dos legislaturas, me parece? Estamos hablando de modificar parte de la Constitución. Cuéntenos. Es bien sencillo. Si queremos una reforma constitucional, tenemos que votar en dos legislaturas, lógicamente, con más de 87 votos a favor. Si se da eso, no había necesidad de hacer referéndum. Pero si el presidente sigue empecinado de que sí o sí quiere referéndum, porque esa es la bandera que le han dado sus asesores, con el referéndum va a buscar una solución. Escuchamos en Guadalajara que la gente le decía hace unos minutos, ¿no? Cierra el Congreso, cierra el Congreso. ¿Por qué están tan desconectados de la gente, de la población congresista? No, yo no entiendo que no estamos desconectados. Particularmente, constantemente viajo a mi región y entendemos el clamor de la población. La infraestructura vial no está llegando. En Pasco, que tenemos problemas con el friaje y las heladas, no están atendiendo a la población. Solo el 50% de los recursos se ha ejecutado. Inclusive hay muchas irregularidades porque hay documentos fraguados según informes de la Contraloría. El apoyo al sector agrícola no se está dando. En esta semana paran los arroceros. En esta semana posiblemente están parando los profesores de SUTEBO o el Magisterio. Recordemos que todo este tema un poco se desencadena congresista por el tema de los audios, ¿no? O sea, la corrupción de jueces, la corrupción de magistrados. Ciertamente hay congresistas de su grupo político mencionados en estos audios. No se acelera el tema de la reforma. Por otro lado, lo del fiscal Chávez. O sea, hay varios aspectos que motivan que finalmente se pida esta cuestión de confianza. Ayer el presidente de la República decía, hace 18 años salió el Vladivideo. Y ahora tenemos los audios. Pero en 18 años, ¿qué hemos avanzado? Alejandro Toledo, prófugo por corrupción. Ollantumala, vinculados en actos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, con el lobby desde los años 70. Y así vamos a decir... Pero nos olvidamos de Alán García, nos olvidamos de los temas de los cócteles. O sea, todos tienen algún tema de investigación. Pero el tema de los cócteles se está investigando y hasta ahora el fiscal que lleva caso no formula acusación. Eso también es preocupante. Ahí hubo todo un tema con la presencia del señor Becerrila, que finalmente la lideresa de su partido le ha dicho. Nadie le pidió que pida citas. ¿No es cierto? Sin embargo, hay... Pero se han pronunciado las propias personas que han estado presentes en la reunión, que no había necesidad de reunirse con los miembros del Consejo Nacional de la Registratura. Perfecto. Ahora, el tema nos ha llevado por la coyuntura, por lo que en ese momento es la noticia. Hay junta de portavoces, sesión a Constitución, se ha anunciado para el día de hoy el predictamen. Inmediatamente se votará seguramente el pleno. Pero lo que se tiene que ver también es, por ejemplo, el tema del transporte, que es su grupo de trabajo. Este jueves, en segunda instancia, me parece, se vota, ¿verdad? Esta unidad de transporte urbano. Se ha votado... El presidente de la República presentó una propuesta de crear una autoridad del transporte para Límica y Ayao, el cual todos hemos saludado, particularmente cuando se le dio el voto de confianza al primer gabinete, cuando el señor Vizcarra era ministro de Transportes. Le alcancé una carta pidiendo que se crea una autoridad entre Límica y Ayao. Pero tenemos una autoridad que en la práctica solo va a ser un ente coordinador. Le quita las facultades a ambas municipalidades provinciales, pero que en la práctica no pueda, pues, tener estas herramientas legales para poder normar, para poder fiscalizar, para poder ejecutar, y sobre todo para poder planificar el desarrollo... Los candidatos a Lima saben perfectamente que aquí el problema más serio que afrontan es el tema del transporte. Tendrán que modificar sus planes de gobierno. ¿Cómo es la situación en relación a rehacer, digamos, los planes en cuanto al transporte? Bueno, primero, Lima constitucionalmente tiene un amparo legal, artículo 198. Lima, por ser capital de la República, tiene un trato especial. Y para quitarle las facultades, tenemos que hacer la modificación constitucional del artículo 198. Eso que conlleva. Callao, la provincia constitucional de Callao también es región. Hay que hacer una modificatoria de la ley orgánica de gobiernos regionales. Ahora, tenemos también que si esto se aprueba el día jueves y se publica el día viernes... En segunda votación va al pleno. ...se publica el día viernes, cualquier alcalde provincial pueda plantear una acción de inconstitucionalidad, por los artículos que te estoy mencionando. Otro día hablaremos del tema de transporte. Esto es la aplicabilidad. Esto se aplica al día siguiente. Quiere decir, al día siguiente los inspectores ya no pueden salir, las acciones de control no pueden realizarse, la piratería va a proliferar, los autos colectivos, las minivans, las cústeres se van a meter a la avenida Abancay, a la avenida Tacna, no va a haber autoridad. Seguramente quebrar el transporte nos sumaría mucho tiempo, como sabemos, es el problema más álgido que enfrentamos los limeños. Tarea para los alcaldes, tarea para los electores, conocer planes de gobierno y decidir finalmente. Roy Ventura, expresidente y miembro titular de Transporte de la Comisión de Transporte del Congreso de la Fila de Fuerza Popular, Región Pasco, estuvo con nosotros. Una pausa. Comisión de Transporte de la Comisión de Transporte de la Comisión de Transporte